hola soy xavi bienvenidos nuevamente a mi canal a jugar a atomic crops hoy volveremos a intentar aprender un poquito más sobre el juego algunas cosas ya las tengo un poco claras y a ver si conseguimos pasar del primer boss por lo menos así que vamos allá no demos más vueltas y vamos a plantar un poquito la carga que hay ganas de avanzar un poco en el juego ya porque se está se está resistiendo cogemos las patatas de todos los días vamos a labrar y el cuarto campo vamos a coger el agua que vaya regando mientras vamos con rega como rega necesitaríamos unas cuantas semillas más dinero antes que todo eso un poquito más que yo creo que puedo esperar a regar por la noche mientras me estoy defendiendo el campamento y regar entonces porque ahora mismo quizá mejor venir a por esto ya no perder y no perder más es el tiempo venga la da la tascabecha venga vale que me falta para liberar a esta la vaca que hace a mí al que rega por mira me va muy bien y esto hay que coger todos los que podamos que eso es dinero eso es dinero y eso no me había dado cuenta yo que era dinero no hay semillas de ninguno vale fertiliza y rega fertiliza vamos rapidillo aquí me van a dar semillas aquí no te vayas semillas de tengo alubias y lo otro no sé lo que es venga 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 voy a ir voy a dar aquí dejarlo en paz venga hombre vale ahora voy para allí a ver si pasar rápido a ver si hay un matorral que de dinero pues no no veo ninguno pues ahora vamos para aquí ahí hombre espera cultivos venga fuera de aquí venga vaquita empieza a regar ya donde crees que vas muy bien fuera de aquí fuera de mis campos vaquita me va a cargar que va a gote cogido espera oye seguro que era de regar la la vaca vamos fertilizante para todos ya tengo mis dudas si sería para regar o le tengo que hacer algo yo a la vaca para que regue para acá no bueno vemos todo esto y prepararemos el campo para el siguiente día ya porque ya mismo vienen a buscarnos y así ya tenemos un trozo hecho venga nos vamos vamos ahora bueno 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 ahora ya hemos empezado mucho mejor y tenemos una escopeta rápida o la salsa infernal o conejomática 12 45 y 45 ten cuidado voy a cogerme esta no está nada mal esto esto son semillas no tengo son 30 y no los tengo o nada nos podemos ir ya otra vez segundo día y vamos ya a buscar semillas siempre me estoy yendo por aquí arriba aquí arriba por la izquierda madre mía esto va la crisalidad voy a conseguir a la crisalidad me veas con el escopetón venga estás aquí viene un enemigo saltas voy a ir a de aquí que me das los cultivos se extienden por la corteza o algo así ponía fuera de aquí o pico muy bien ampliaré que ahora tengo cositas para plantar los pájaros fuera fuera de aquí vale vale tritura a los enemigos y los convierte en fertilizantes muy bien pero no hay más más da mía una oh oh mira esto lo quería yo esto es lo que yo quería esto es dinero bueno para pajarito nosotros dais semillas y para ir para allí y empezar a plantar las que tengo que tenga al menos para dinero pues si me tengo que comprar otra arma porque como al día se estropean que tenga la vacitas venga energizado ahora está regando madre mía que no regaba antes pero de aquí tengo más semillas todavía que poner espera vale cuando está aquí cuando está aquí a ver que creo que está el de las aquí estás tú de estar aquí el de las bombitas no tengo más para plantar vamos a echar esto que no sé cómo se llama ahora fertilizante oh que tenía un monstruo aquí al lado no me lo he dado cuenta tractor ah vale lo tengo ya no tengo que usarlo mejor lo uso para el enemigo a los picos no, no los uso todavía un montón de calabazas ¿no? que bien vamos a los picos uno aquí y uno aquí mismo vale ah coge, coge, coge no te vayas sin coger todo esto este aún no está bueno bueno 161 aquí ya en esos 161 tengo ya sumado esto a ver sí vale se me ha roto el arma pero ahora por ejemplo puedo comprar otra ahora coge esta chiri fusil de francotirador y aún me queda dinero vale vale a ver tenemos estas que son bronce y esto es bronce también mucha agua pero crecen rápido piden mucha agua pero crecen rápido yo he coger estas que tienen corazón dibujado que no sé si son las que curan a estas semillas de corazón venga vamos tercer día a plantarlo todo y así la puedo coger a tope vale ya está todo plantado si si o más fertilizante para todo el mundo he hecho un poco así algo bestia pero bueno vamos a ir por abajo va ah no puedo perfecto ya estoy perdiendo tiempo eh parece te vete venga va acabes regando eh que tenemos por aquí no veas con el fusil eh madre mía como rienta si puedo conseguir más dinero fuera fuera como veas que te amo con toquita ochenta 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 si me hamas que estoy haciendo aquí ahora esto que es más velocidad voy a intentar buscar dinero y me voy aprovechando la velocidad un poco grande es esto pero se acabó la velocidad aquí aquí esto me ha tenido o si uff no otro bicho creo que voy a ir a plantar tengo un montón para plantar si además ya se acerca la noche nos corre madre mía o prepárate para el oh no sale gusano que es otro que es otro ¿dónde está? pocos cultivos que tengo bajadlos hoy no he visto aquí estás un caracol con un conejo encima no he cargado me he cargado me he cargado me he cargado me he cargado es más fácil que el gusano por lo menos es que el gusano es muy difícil no creo que me he tiempo a plantar nada hasta el día siguiente ya para cosecharlo básicamente venga abejitas haced vuestra faena muy bien encima yo estoy ahí a tope la vaca muy bien la vaca no sé si la tendré mucho rato pero me ayuda ahora sí por lo menos pero tengo dinero 117 madre mía aquí no tengo no tengo espérate esto espérate esto no no veas ahora sí ahora sí ahora sí ahora ponerme antes el caracol ese muy bien muy bien y para varias se me ha roto el arma vale a ver porque hay cosas por aquí que no sé muy bien para qué son de reparación de puentes vale 100 para volver a volver a la granja ninguna relación a esto las rosas se las puedo dar a él aquí uy esto está abierto esto está bloqueado los primeros días alcaldesa espérate ¿qué es esto? spring ah vale 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 primavera soltado la estación ah vale 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 y me han dado eso no sé para qué es pero yo lo cojo todo sin dejar nada hoy es una fiesta que estamos de fiesta bien estamos de fiesta y esto esto vale estas cosas pues que vale un caro todo y que más hay ya está saltan rosas voy a hacer vale tengo que comprar rosas hay plantas rosas pues bueno voy a comprar un arma está claro de la boca boom los disparos a bocajarro hacen más daño aquí hay muchas peligrosas 25 y 45 voy a coger esta corazón de ramo la chena y voy a hacer esto ah pero he cogido ya un kit de estos con el inventario inventario con la Q ah pero es esto de aquí pero lo que tengo la verdad cosecha información tabulado aquí residencia los cultivos se extienden por la corteza escudos sembrados al sembrar semillas destruyes las balas de los enemigos tu mamá no tiene límites poligamia ahí a tope semillas semillas en cada parcela no sé para qué esto sale fuera del juego quizás se ve abajo fuera del juego vamos a la granja primero verano a ver si hay diferencias aparte de la calor uy que rego más ahora voy a plantar todas las rosas madre mía el arma esta que tengo está aquí quieto ahí hombre bueno va a caber haciendo me habían dado kit de estos de reparación vamos a ver uy tengo una bala ahí adelante vamos a ver a ver qué tenemos por aquí madre mía como reparte espera uy ha rebotado en la pared esto oh mía tengo rosas madre mía tengo un montón de cosas ahora así que necesitaré martillos para ahí mirar martillos picos es alguno me da un pico estas cajas pico no me dan aumenta el daño y el efecto de retroceso aumenta el alcance de las torretas no tengo torretas pero bueno esto es así alargado esta pantalla bueno vamos a que ya que ya tiene que haber esto bien cosechado me la llevo todo lo que pueda empiezo a plantar más me disparan por ahí vale vamos a plantar de todo ya las dos ya plantaron las plantas porque suele ser vale plantamos esto que hay objetos que bueno plantaciones que ocupan más sitio claro fuera fuera de aquí vale fuera de aquí dame las tripitas vuestras uuuh estos son nuevos y plan en plan bueno esta partida mucho mejor hemos aprendido un poquito ya de que va el juego y ya estamos durando un poco más plantamos aquí plantamos aquí ahora falta que me cure a ver si aprendió en principio con esto creo que me curo entiendo que tiene que ser así ya veamos todo esto lleno tiene que ayudarle un poco a regar porque no le da tiempo a la vaca esperamos que acabe el día venga va cuando venga que esté todo hecho ya tengo algunos para coger antes de irme no me voy a plantar más ahora ya voy ganando dinero vale entonces se me ha roto para variar vale vale tengo que plantar espera espera vale vale esto me sirve para comprar esto y esto me cura tengo que plantarlo que no lo he plantado bueno ahora plantaremos mira otra vez el fusil pues que me lo llevo otra vez eso de momento nada yo creo que con esto ahora me va a sobrar el dinero y todo la verdad esto tengo una pero no le puedo dar más hoy vale está en medio de ese personaje mejorar para el fusil es que para que se me rompa el día siguiente me da pereza el pico pico sí que quiero al menos uno venga vámonos menos un pico sí que lo necesito madre mía venga lo principal las remolachas estas a ver si cuando las coseche vale tengo tres tres a ver si cuando coseche tres me recupero tres nada ahí fuera bien que tengo más esto y otros son remolachas y eso que ocupa más trozo con más trozo ya lo podré poner ahora ha empezado voy a hacer polines espera de aquí más trozo aquí cuánto ocupa eso que tengo ahora ocupa 4 es un árbol algo imagino vale a mí a mí no sí vale 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 por fin sé curarme me ha costado pero sé curarme me da el tiempo a ir a buscar nada si pillo algo por aquí cerca un campamento de estos unas semillas toma a ver si no me ha dado semillas aquí 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 hay semillas vamos a liberarte voy a liberarte me ha dado esto es dama en semillas creo también o creía que dama en semillas y lo han dado nada bueno he conseguido alubias pues bueno plantaremos alubias madre mía está ya dominado vale uuuh a ver de aquí el francotirador con tanto bicho francotirador me tengo que poner cuando se va que viene ya el boss creo yo porque ahora mismo con estas los enemigos claro son muchos y tan pequeñitos uuuh francotirador conejo también vale tengo otro de cuatro los tengo que ir situando porque estoy plantando por plantar un poco baja para aprender tengo uno de cuatro pero este de cuatro no me cae de aquí a ver fuera tú tú también a ver ¿quién me está disparando por aquí? fuera fuera te he dicho que fuera hombre fuera bueno esto sí lo puedo plantar esto sí y lo otro no puedo necesito hacer cuadrado y tengo este este árbol aquí en medio y ahora no puedo este me ocupa estos cuatro me ocupa no me ocupa más de cuatro son un 3x3 son nueve cuadrados el arbolito muy bien se me rompe ah se me ha roto ah vale si se me rompe si claro como no vale entonces tengo dos flores necesito tres esto no lo cogeré voy a coger el arma esta a ver qué tal compro pico pico sí que lo compro y ya está y nos vamos nos vamos a ver madre mía me ha dicho vale pues me voy aquí al ladito fuera de aquí nada vamos a liberar los campamentos que queden pensadora amplía las tierras de cultivo y ahora esto me lo llevo no tengo que probar pues si me amplía la zona de cultivo a ver puedo reparar aquí me faltan kits pues lo que se me falta se me repara si me amplía de coña bien tengo todo hecho esto que tenemos esto tengo esto ya limpísimo vamos a ver más para arriba aquí unos puntos más madre mía la metralleta mira mira esto esto apurarme cuando lo plante el cerdo ayuda a cavar cavar venga vente a cavar que vaya y esté ya preparado para plantar más semillas que voy a tener que ir ya si no hay ahí que ya se acerca de la noche planto más semillitas a ver cuál era el x esto era creo lo que no se estás pidiendo a gritos una dosis de rayos uva madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía ui el choy hasta va me he fiao me he fiao pero un montón pero bueno menos pero es igual pasa nada ¿dónde estás? venga está muerto ya uuuh lo ha pasado lo ha pasado mira vosotros ¿qué os pasa a vosotros? pues ya también vosotros madre mía no sé que hay bichos de estos todavía es que no me da tiempo a acabar mira a ver si puedo plantar el otro grande que tengo que plantar es el otro árbol por lo menos eso no me ha mandado ni un toque se me manda un toque no me acuerdo puedo plantar eso o sí qué dura esto ¿no? ahora tengo que matar a alguien voy a probar esto y no sé muy bien lo que hace me voy bien corre corre planta planta huye huye no me ha dejado 125 oye pedazo de arma ¿no? nuevo personaje desbloqueado hay ríe no ríe ray no sé no sé muy bien lo que ponía no sé muy bien lo que ponía vamos detalles a esas cortas escopeta rápida esta tengo dos corazones esto ya tengo que plantarlos aquí viene la fiesta aquí viene la fiesta ahora toma ya toma ya toma ya ah vale me van puntuando ha faltado pero bueno otro kit de reparación un caballo semilla ojo mira ah pero ya está ah que he disparado ya se me quedó su caballo ah no lo vuelve eh estoy con todo sí tengo un kit de reparación otoño venga vamos al lío seguimos el cultivo está a salvo ahora no puedo si acaba yo no puedo hacer nada ahora no me dejaba me falta adelantar corazones como mucho fuera de aquí vamos a liberar estos de aquí estamos por arriba esta joven va bien así para grupos así muy grandes mira mira que bien mira que bien más dinero y ahora voy a por vosotros a por el arbolito primero me dispara granadas tranquilo tranquilo muy bien muy bien hay que plantar crecen setas cerca de tu posto y para que suenan setas vamos a verlo pico a ver piñas explosivas que me estás lanzando liberados nube de lluvia y lluvia de sangre cambiado ahora tengo tres se van acumulando a ver que ahí tengo ayudantes que me voy a llevar bueno pues la vaca que regue más esto ahora no me sirve donde está mi huerto aquí para que os lo carguéis a ver dispara granadas por aquí estás aquí y aún hay otro más ¿dónde estás? aquí eh me lo comas para que a ver tengo que plantar rosas por ahí no ahora para vivir más venga venga fuera 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 también que amplia el huerto eh me está quedando pequeño uff las rosas no me han salido ¿no? bueno ni tan mal vale mira tengo otra vez esta y me la llevo 800 semillas vale mira ahora puedo ahora sí que ya no está defiende tus cultivos las malas hierbas se pueden cosechar defiende los cultivos venga eh como va anelita 4 os conocéis ah vale vale voy subiendo la relación vale y voy a hacer otro huerto y también vale esto lo planto ya que estoy plantando lo que pillo eh no 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 por aquí venga vamos a acabar de liberar a todos los hay por aquí que parece que muchos no me quedan ya está limpio limpio aquí fuera mitad aún no estáis liberadas y es que me dais mira este 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 me gusta que me amplía el huerto aquí plantapájaros hacen daño aumenta la probabilidad de conseguir semillas al cosechar vivas pues este plantapájaros que hace daño que queda bien está libre ya tengo que de aquí me puedo ir ya bueno voy a coger esto yo me voy de aquí esto lo tengo listo tengo aquí porque aquí hay un poco de jaleo aquí madre mía y este de aquí planto 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 y el planto y este también fuera 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 venga planta aquí me he mandado y este 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 oh me he vuelto a dar echamos todo esto y tengo que plantar ¿dónde estás? uy ese tomate tomate explosivo viene más gente fruta fruta vean ¿no? ¿qué está pasando la gente? vale bueno pues nos vamos a ver si a ver qué no me dan ahora dispara y reza esta que está hacía daño esta hacía mucho daño y ahora me viene la voy a mejorar tengo 5 rosas amistad la necesito 5 voy a seguir dándole rosas a ese personaje a ver qué tal va esto esto es lo que me cura exacto una torreta una torreta aquí ahí está vale pues voy a reparar el puente de arriba aquí esto es así bien y vamos a observar un poco lo que hay por aquí esas balas han quedado ahí a cámara lenta en medio ambientado el carácter de energía acosechar un cultivo de estiolos un soldado de raíz no sé qué es pero bueno hay que cogerlo toma este arma va bien ¿eh? ¿a qué? se agota luego va bien me voy ya corre caballito vamos a preparar esto vale voy a hacer esto voy a hacer a ver ah pero no me ha creado campos creo a ver y este aquí puedo plantar una cosa más que es aquí vale tengo todo plantado lo que llevaba sí vamos a poner agua voy a poner fertilizante ah sí oh esos son los soldados ¿qué me decía? pues no lo sé ahora no lo sé en el campo no hay control de misiones chaval ¿dónde estás? oh ostia 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 ven aquí ¿dónde estás? ¿esto me tengo que descargar? ¿este humo? ah no lo sé esto No, parece que no me lo cargo Deja de contaminar mi huerto Tengo fruta ecológica A ver tú, estate quieto Pobre mía, nos cae un montón ya, eh Bueno, baja, eh Tengo que tener la metralleta en esa grandota ¿Dónde estás? Deja de tirar ruedas Uff, casi Que no sé ni dónde estoy disparando, eh A veces Fuera Mónete A ver es Esto estaba complicado, eh Vale, ya tengo el huerto ya lleno de bichos Buah, la tela Bueno, era de esperar, eh Está la cosa complicada Este es el nuevo personaje Nuevo récord, eh 1185 ¿Qué pasa ahora? Ahora, ¿qué más? Ahora tengo cosas Parte de cambiar de personaje Que no sé si es que las puedo usar aquí No Bueno, no lo sé Tengo esto, que tengo 5 Estoy usando Esto será desbloqueando, creo Como logros Pero eso que tengo ¿Se ve para algo? Las armas tienen cierta probabilidad de ser reparadas Empieza con una torreta Oh, mira Eso está bien Pues eso que manda No sé qué es No sé Tenía que investigarlo Como siempre Bueno, bueno Hoy sí, eh Hoy por fin Por fin No sé avanzar en el juego Ya he aprendido Ya he aprendido Pero bueno Me ha costado lo mío, eh Tres capítulos A tercero No he conseguido Pasar del primer monstruo Que no ha salido gusano gigante Cosa que los otros dos No paraba de salirme gusano gigante Así que Pero bueno Por fin Hemos visto Más cultivos Más monstruos Un personaje nuevo Que probaremos en el siguiente vídeo Y a ver si averiguo Para qué sirve esto Porque no lo sé ¿Vale? O sea que Espero que os haya gustado Y no olvidéis suscribiros Y campanitas Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau